Creo que depende mucho del momento en que tomas esa decisión y de quién eres en ese momento para tomar la decisión. Digo, porque un artista medianito para abajo tiene 5 mil canciones grabadas, yo dudo que las quiera vender. ¿Cuántas personas no logran hacer nada en la vida o no logran hacer sus sueños en realidad por un temor? Ay, qué feo. A no arriesgarse a hacer las cosas. Mi temor es no hacer mi propósito. Ese es mi temor. Si hago algo y fallé, fallé y se burlan y burlense. Yo aprendí y vas a ver que después lo voy a hacer mejor, me voy a levantar. Mi temor más grande es vivir 60, 70, 80 años y no haber hecho mi propósito. Y el propósito se descubre, fue diferente a los 20, 30, 40, o sea, a los 80 todavía voy a tener mi propósito. Ese es mi miedo. Pero qué feo para las personas que se quedan paralizadas con el miedo al que dirán, con el miedo a perder. Hay gente que sueña poner de repente un restaurante y cocina muy rico. La cuestión es de que dicen, no, pues a lo mejor no se venden. Y ahí se queda. Hay personas que de repente son compositores o compositoras y de repente, no, pues a lo mejor mis canciones no gustan. Oh, sí, yo conozco a compositores que tienen canciones guardadas por miedo de soltarla y que a nadie le guste. Tú suéltala. Perdón, es que me las van a robar. Pues te las estás robando tú mismo porque no estás perdiendo. Tus canciones ven la luz. Sí. Y no es criticar a autores nuevos porque autores muy conocidos como Prince también lo hicieron. Cuando él se fue, tenía 3,000 grabaciones en un vault. ¿Para qué? Dice que recientemente está esa modalidad. De repente, Shakira, tengo entendido que ella vendió sus canciones. O sea, y obviamente pidió... Millones, sí. No solamente ella, creo que también... Justin Timberlake. ¿Cómo que vendió sus canciones? Vendió sus canciones, los derechos de los otros sistemas. O sea, cuando falleció Michael Jackson, era dueño de medio catálogo de los Beatles. Justin Timberlake, que es un artista de pop muy enorme en el inglés, yo leí que iba a vender todo su catálogo a 300 millones de dólares. Dije, ¿cómo le...? O sea, ¿quién los compró? Ese es un negocio que aún no entiendo al 100, porque ¿cómo le va a resultar a él y a sus hijos? Porque esa es una herencia que le puede dejar a sus hijos. ¿Y cómo le va a resultar al que los compró reponer ese dinero? Son 300 millones de dólares. Ahora uno puede, de repente, tener diferentes puntos de vista, ¿no? Como Don Pedro, por ejemplo, él no vende talento. No, claro. Yo compro talento. Compro talento quiere decir, por ejemplo, si tú grabaste... Si Ángela grabó 10 discos antes de llegar con nosotros y luego veo yo que tiene talento y que la vamos a empezar a promover y que le vamos a... para que salga adelante, antes de hacer eso le pregunto que si cuánto gastó en sus discos. Primero se le pregunta cuánto gastó en sus discos porque ella sabe de que no le sirven de nada porque no se vende ni un cassette ni un disco o no tienen reacción porque como no tiene movimiento, pues están ahí parados. Entonces, muchas veces, si gastaron 5 mil dólares en cada disco, te pueden decir, dame mil dólares por cada uno. Entonces, ahí están vendiendo su talento. Y de repente es válido como Shakira que ella decide venderlo. ¿Para qué? A lo mejor para poder, no sé, invertir ese dinero para poder hacer más en otra área, puede ser. Otra cosa que puede ser es simplemente, pues, gastárselo. Es que nunca hay que vender el talento, Luis. No hay que vender el talento, todo. Guárdalo, si ves que no te sirve, llegará el tiempo en que te va a servir. El detalle, don Pedro, es de que son diferentes puntos de vista, diferentes situaciones. Sí, porque uno piensa, o me lo gasto yo ahorita, o lo invierto yo en lo que yo quiera ahorita, si quiero irme a Europa, o se lo dejo a mis hijos, que yo anhelo dejarle un libro New York Best Seller a mis hijos y que vivan de esas. Pero, pero luego se van a andar peleando por él. Dios me guarde, que pueda guiar a mis hijos bien a que no anden peleando dinero. Pero muchos dejan herencia y los niños ahí están peleando por ella. Y les hace más daño que bien. Creo que depende mucho del momento en que tomas esa decisión y de quién eres en ese momento para tomar la decisión. Digo, porque un artista medianito para abajo tiene 5.000 canciones grabadas. Yo dudo que las quiera vender. Pero pues obviamente un Michael Jackson, un Justin Bieber, una Shakira, pues que ya son los estrellas, los tops, que a lo mejor ya probaron las mieles del dinero, de la fortuna, del éxito. Pues ellos a lo mejor pueden pensar eso, ¿no? Ok, ahora esto que yo voy a vender, que yo voy a ganar de vender esto, lo voy a disfrutar yo. O como decía Luis, lo voy a invertir. Pero ya lo gozaron. ¿Sí me explico? Hay gente que a lo mejor no tiene la posibilidad de hacerlo y entra en el miedo en el qué hago con esto. O sea, ¿qué hago? ¿Lo vendo? ¿Lo ofrezco? A diario a mí me mandan canciones, me mandan Whatsapps. Oye, te vendo esta canción. ¿Cómo? ¿Cómo que me la vendes? O sea, el hecho de que alguien venda su arte, sus canciones, y más yo siendo compositora, yo no consigo yo vender una canción para que alguien más sea el que se beneficie solamente con esa canción. O sea, no, 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 no. Con la canción en sí. No hablemos de producciones, no hablemos de todo lo demás, ¿no? Que podría ser un poco enredoso para el público. Yo no consigo eso. En este momento no, ¿no? Que creo que el público ni sabe que eso sucede. Que hay canciones que tienen el nombre de un autor que no escribió la canción, que la compró. Hay un montón. Y se vale, es negocio, es parte del negocio. Y mire, por ejemplo, como don Pedro, ¿no? Don Pedro, la visión que él ha tenido desde pequeño, me imagino, o sea, ha sido invertir a largo plazo. Sí. Y hay muchas personas que llegan al éxito que viven el momento y no se dan cuenta lo importante que es invertir a largo plazo. ¿Por qué? Porque el éxito se va. Sí, el dinero va y viene. Eso se sabe. El negocio sube y baja. La economía sube y baja. Uno lo tiene que aceptar. Para que cuando estés en las bajas, no te mueras. No digas, no, va a subir. Tú síguele luchando y haciendo lo tuyo. Y cuando estés muy alto, tampoco te creas que, ah, ya nunca tengo que trabajar un día de mi vida. Sino seguir tus pasiones, seguir esto es lo que yo amo hacer y lo voy a seguir haciendo. Hay muchos artistas, por ejemplo, que son de un éxito, ¿no? Y a final de cuentas pasan décadas y siguen viviendo de ese éxito nada más. La cuestión es de que de repente, ¿cuánto va a alcanzar? A veces pongo un ejemplo que a lo mejor es hasta una falta de respeto por mencionar a dos monstruos, vaya, Chespirito y Cantinflas. Pero el día de hoy, yo le coloco tres televisores a mi nieta, que tiene cinco años. En uno le pongo Chespirito, en el otro a Cantinflas y en el otro a los Baby Sharks. Ah, pues ganó el Baby Shark. Entonces, si no se renueva Chespirito, Cantinflas o no lo renuevan para que gusten a una generación nueva, se van a olvidar. Así tan grandes que fueron, se van a olvidar. Pero eso también es temporal, es un éxito y a largo plazo. La cuestión es de que a largo plazo, si no renuevan a Chespirito ni a Cantinflas, tampoco van a regresar. Porque hay muchas personas, muchos artistas o muchos proyectos que están esperando a que regresen los tiempos buenos. No, y no. No. No, no, no van a regresar. Y eso no aplica nada más en lo artístico, en todo. Sí. Hay, por ejemplo, personas que eran fotógrafos muy buenos de rollo. Ok, que sabían, y a lo digital nunca le entraron porque decían, no, espérame, o sea, lo digital nunca va a ser igual que el rollo. Y es cierto, no va a ser. El rollo es muy hermoso. Pero tampoco va a regresar el rollo. No va a regresar. Porque la gente no sabe a veces lo que es mejor porque es todo lo que uno conoce. O sea, si nunca conocieron el rollo, lo digital es. Y ahora con el Photoshop y le agregan los colores y se ve bien hermoso. Y no, no va a volver. Gracias por ver el video.